Hola, mi nombre es Silvia. Hoy voy a entrar al jardín, pero es mentira. Hola a todas, bienvenida, soy mi mamá, mi nombre es Luisa. Y hoy vamos a hablar del proceso que tienen nuestros hijos cuando dejan de ir a casa y mi primera madre, que a veces lo llevan es como primer día de escuela o primeros días de colegio o bueno, ustedes se me entienden. Por ejemplo, cuando mi hija entró al jardín, ella estaba más o menos, tenía como año y medio y pues para ella fue como un poquito duro porque pues, y pienso que para todos los niños también lo es, porque por ejemplo, dejar tu rutina de estar en tu casa, de solamente estar con tu mamá o con la persona que te cuide, con tus abuelos, con tus tías, o sea, como que cuando tú entras en un mundo nuevo, cuando dicen muchísima gente nueva, nuevos amiguitos, nuevas profesoras, estás en un nuevo ambiente, esto puede ser un cambio muy grande y muy drástico para las cosas y por eso estudios se asustan, lloran, no quieren ir al colegio, pero generalmente es porque están asustados y pues le tienen miedo a cada uno de ustedes lo hacemos. Entonces, en el video de hoy vamos a hablar como de algunos consellitos y algunos tips que hay que tener en cuenta en esta nueva etapa de nuestros hijos. Bueno, el primer tip que yo pienso que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, si estás pensando en cambiar o que en tu hijo inicie la etapa escolar, llévalo al jardín al que va a entrar, o sea, muéstrale como a dónde va a empezar a ir, quiénes van a ser sus profesoras, es como que él más o menos conozca el ambiente antes de que, digamos, el primer día llegue y no conozca nada, no sepa dónde está, porque pues esto lo puede asustar aún más. El segundo tip es como ayuda a tu hijo a familiarizarse con el ambiente escolar, por ejemplo, cuéntale como qué actividades probablemente va a ser en el jardín, qué cosas va a utilizar, como muestrarle un ambiente súper divertido, que va a utilizar pinturas, que va a colorear, que va a jugar con sus amiguitos, para que él como que tenga expectativas altas y como que se emocione para que el día de empezar el colegio o, bueno, el jardín, pues llegue más rápido y pues cuando llegue allá, como que sea como una experiencia divertida, algo que él había esperado y pues esté feliz y pues no llore. Algo que también puedes hacer como para familiarizarlo un poco, digamos, llévalo a comprar los útiles escolares, digamos, hay algunas instituciones educativas, por decirlo aquí, digamos, te ofrecen la opción de que tú puedas pagar los materiales y no tengas que hacer como el proceso de ir a comprar los materiales, pues puede ser un poco de precio para ti, pero digamos, para tu hijo va a ser como una experiencia muy novedosa y él va a poder estudiar sus cuadernos, digamos, que él lo quiere terminar un poquito, los colores, las pinturas, o sea, como que él va a tener más contacto como con las cosas que utilice, como que le va a generar mucha más emoción, que tiene que usar sus nuevas cosas en el jardín, así que te recomiendo que hagas esto y como que el niño va a estar como, mami, voy a estrenar esto en el jardín, voy a estrenarlo, entonces como que va a estar muy feliz y lo va a ayudar como a no asustarse y empezar a estrenar. El tercer, y creo que es como el más importante de todos, bueno, uno de los más importantes es, si tú quieres que tu hijo como que esté feliz en esta nueva etapa, vaya con alegría, jardín, esté entusiasmado, acuéstalo temprano, o sea, digamos, madrugar o, digamos, la mayoría de los jardines acá en Bogotá entran a las 8, 7 y media de la mañana, más o menos tendrás que estar levantando a tu hijo 6 y media, y pues la mayoría de los niños, pues como que cuando son bebés lo hacen, pero pues como que estar acostumbrados a levantarte a esta hora, bañarte, vestirte, como que estar en toda la rutina, pues es un cambio muy radical, entonces, si tu hijo no se acuesta temprano y no tiene toda la energía para hacerlo, esto va a ser un total desastre, va a empezar a llorar, no se va a querer levantar, mucho menos bañarse, no va a comer, o sea, va a empezar el día súper mal y por ende va a llegar al jardín en una actitud que no, como que no es lo mejor, entonces si tú quieres que eso no pase, lo mejor es que lo acuestes temprano. Digamos, generalmente cuando mi hija va a empezar nuevamente el jardín, o sea, como después de la etapa de vacaciones, como que una semanita antes yo trato de empezarla como a regular en las horas, pues que se debe acostar, para que este cambio como que no sea tan drástico, y pues como que empiece el jardín con más entusiasmo y más bien, así que si tú quieres que tu hijo empiece feliz en el jardín, acuesta de temprano. Cada vez, digamos, si tu hijo, ya has hecho como todos los tips que te dije, pero no, pero tu hijo continúa llorando, continúa no queriendo ir al jardín, cada vez que le nombran la palabra jardín, se pone súper llorón, está súper triste, no le gusta, pues esto es un proceso, es un proceso, o sea, cada cambio que nuestros hijos van teniendo, ellos lo van aprendiendo pasito a pasito, entonces pues tienes que armarte de mucha paciencia, ayudándolo como a hablarle lindo del jardín, como inspirándolo a que vaya, pues también puedes hablar con las profesoras, digamos como en la mayoría de los jardines como que hacen un seguimiento a los niños nuevos, también te ayudan a ti como, como papá nuevo, como a que comprendas junto a este proceso, y pues juntos lo pueden lograr, como que es algo que los niños al final, o después de, no sé, de un mes, como que logran comprender y logran como que el ir al jardín se vuelva parte de sus vidas, así que si digamos, si estás en este proceso y tu hijo llora, 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 pues no te preocupes, como que todo es parte de un cambio y parte de un proceso, así que esto fue todo por hoy, si te gustó el video, regálame un like, me ayudaría muchísimo, y pues no olvides de suscribirte a mi canal, chao, nos vemos en el próximo día qué digo 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 Gracias por ver el video.